Y la pasión de Leracruz No faltaba nunca el buen entrenamiento Era el primero que estaba Lo he mandado a todas las pruebas Porque a él le gustaba, yo cometía locura Yo le decía, hijo, mirá cuando te vea yo en la tele Qué lindo Y fue a esa prueba de ferro Y anduvo muy bien en la prueba Y quedó hoy A ganar plata no te mandé Yo te mandé a cumplir tu sueño Y a muchos nos devolvió Las ganas de ver a la selección Y digo, qué grande sos, hijo Verá dónde estás hoy La provincia de Neuquén nunca había tenido un representante Nacido en ese lugar de la Argentina En la selección mayor Zapala El lugar de nacimiento y de origen De Marcos Acuña Ejemplo de tenacidad, pura humildad Que ha tenido un recorrido muy extenso En cuanto al intento En cuanto a no rendirse Seis veces le dijeron que no en inferiores Cuando tenía menos de 17 años Entre ellos River y Boca Vino a probarse en micro Quiso convencer a los entrenadores de diferentes categorías Le dijeron, no No te va a dar para jugar en primera Recién A los 17 años en ferro Le dijeron, acá podés jugar Y terminó siendo lo que es hoy Un jugador Que desde el 91 No para de soñar Y no para de cumplir esos sueños Juega en Lisboa En el Sporting Es un titular indiscutido Su debut en la selección fue Anteayer Fue contra Colombia A fines del 2016 Y está claro Que su presencia en la selección argentina No está justificada por su presente europeo Solamente Sino por lo que le vimos hacer Con la camiseta de Razi Marcos Acuña Lleno de historias Muy parecidas A las de muchos de ustedes De soñar De poder cumplir esos sueños Y de aspirar siempre a más Ojalá Que se le cumpla En esta cita mundialista Marcos Acuña En este repaso de biografías En Teis Sports Marcos, de chiquito La infancia de nosotros Siempre fue la pelota Jugar al fútbol Día y noche Día y noche Y la pasión de él era el fútbol No tenía otra Otra cosa Trataba de jugar De terminar De jugar acá Con los chicos Y bueno Y seguir jugando En la calle Fue un chico muy Muy responsable Y muy obediente No faltaba nunca Al buen entrenamiento Era el primero que estaba A uno le daba mucho valor Porque él También era ejemplo Para el resto de los chicos A pesar de siendo muy chico ¿No? 70 viviendas Es un barrio humilde De la ventosa Zapala Un pueblo de casi 33 mil habitantes Ubicado a 186 kilómetros De Neuquén capital Allí Un 28 de octubre De 1991 Sara traía al mundo A su cuarto hijo Marcos Antártida, Argentina Y Mayor Torre Fueron las calles de tierra Que percibieron Sus primeros pasos Siempre acompañado De su amiga inseparable La pelota Ahí comenzó Sus primeros pasos A los cuatro años Que se me escapaba Todo el tiempo Y después Su hermano lo llevó Lo llevó A Olimpo Tendría seis años Cuando lo llevó A Olimpo Ahí conoce A Patricio Patricio Miliqueo Que le dicen cubilla Lo conozco a través Y justamente Ese día Lo hacía falta uno Lo hice jugar Y bueno Fueron momentos De que por ahí Pensé En ese nene Yo digo Este nene Va a tener futuro El primer torneo Que jugamos Tuvimos la posibilidad De salir campeón Con esa categoría Justamente Que jugaba huevo Vos le pusiste huevo Si Porque el Tenía El problema De los pelos No se le formó Tenía Medio esparramado Los pelos Y siempre Le gustaba Entonces Para que no lo juegan Tanto Se pelaba Marcos pasó A ser huevito Apodo concebido Por su hermano Walter Comenzó la escuela En la número 114 Olimpo utilizaba La cancha De su colegio Para entrenarse No había pasto Tampoco cemento La superficie Todavía sigue siendo De piedras Y también mantiene Al mismo entrenador Cubillas observó Por primera vez A este zurdo Voluntarioso Potente De buen despliegue Y sobre todo De una pegada exquisita A Marcos Lo conocí Cuando tenía Seis años Un torneo Que se jugaba De Bavi Fútbol Y este Jugaba para Olimpo Y nosotros Ganamos ese torneo Y fuimos a jugar A San Martín De los Andes Y Cubillas Que era el técnico Que tenía Me pidió Si lo podía llevar De refuerzo Y más vale Que era el distinto Y lo llevamos A jugar ese provincial El partido Lo ganaba el solo Los otros chicos Se la daban a él Para que Para que él Haga la diferencia El arquero la atajaba Sacaba Se la daba el huevo Y el huevo O hacía el gol O reventaba algún palo Algún travesaño Y la gente se maravillaba En San Martín De los Andes Cuando fuimos a jugar Ese provincial En el medio Del primer tiempo El árbitro para el partido Saca una tarjeta Y habla con él Y anota algo Entonces cuando termina El primer tiempo Yo me le acerco al árbitro Para preguntarle Que había pasado Si le había sacado a Marisa Por qué había parado el partido Y me dice Porque este pibe Es un fenómeno Entonces quiero saber Cómo es el nombre Y el apellido Para si llega a triunfar Alguna vez Un jugador Distinto a todos nosotros Muy distinto Eso lo marcó siempre A los 11 años Comenzó a entrenarse En Don Bosco El club más popular De su barrio Lo estaba esperando Con los brazos abiertos Al poco tiempo Estaba en boca de todos Cada uno que iba a verlo Seguramente al día siguiente Ya comentaba Que había un pibe Que jugaba muy bien La de Luminé Me la contó él Que fueron a jugar Un torneo Y la rompió Y la persona esta De Luminé Le pidió Si no le podía regalar Un pantalón Porque él consideraba Que iba a triunfar En el fútbol Y resulta que Pasaron los años Ya él triunfó En Racing Y en Neuquén Capital Deciden crear La filial de Racing Ponerle el nombre de él Va Y se encuentra Con esta persona Diciéndole que Él fue el que le pidió El pantalón Porque pensaba Que iba a triunfar Y encima Hinchas de Racing Huevito conoció A Gabriel Rouret Un abogado Devenido en director técnico Debido a su pasión Por el fútbol Con el paso del tiempo Se convertiría En su mejor amigo Y en uno de los actores Principales De la vida de Marcos Para mí es como Como su héroe Porque Estuvo siempre El destino Suele poner a prueba A las personas Marcos llevaba 15 días ausente En las prácticas De Don Bosco Estaba jugando En un equipo de barrio Una tarde apareció En el paredón De atrás de un arco Para observar A sus compañeros Gabriel lo vio Y no dudó En ir a hablarle Esa charla Fue un punto De inflexión En su carrera Me puse a conversar Con él Y le dije ¿Por qué había dejado De jugar? ¿Qué consideraba Él de acá para adelante? ¿Quién lo iba a ayudar En la vida? ¿Los que estaban De este lado O los que estaban Del otro? Y me dice No, los de acá Y le digo Bueno, ¿y por qué No bajás y vení a entrenar? Me dice No, Gaby Porque lo que pasa Es que están haciendo fútbol Y yo no vine En la semana a entrenar Le digo Pero vos me decías Sí, no apareces más No, yo le prometo Que el martes vengo a entrenar Y el martes vino a entrenar Y entrenó Y jugó Hasta que se terminó La historia acá Para mí eso marca hoy Que el huevo Gracias a haber saltado De ese lado del paredón Está con la chance De cumplir el sueño De todos los pibitos argentinos Que es jugar Un mundial de fútbol Fue así como A los 13 años Visitó Buenos Aires Para probarse en Boca Y en San Lorenzo La suerte le fue esquiva Me lo he mandado A todas las pruebas Porque a él le gustaba Yo cometía locura A los 10 años lo mandaba Siempre lo mandé Después tenía Sí, 13 años más o menos Cuando lo mandé A probar a los clubes más grandes Y él me decía No, pero Es mucho gastadero de plata Mamá No, no, no Vos vas Yo le decía Hijo, mirá Cuando te vea yo en la tele Qué lindo Hijo Y esa Esa andaba atrás del sueño del hijo Esa estaba segura Que iba a ver a su hijo Ver jugar por televisión Porque yo era muy De empujarlo De decirle No, no, no Afloje Sus características Lo hacía un jugador diferente Y que sobresalía Sobre el resto Pero su físico no Según su familia Su estatura Lo perjudicó A la hora de las pruebas No crecía A los 15 años Pegó el estirón Tuvo un crecimiento Muy grande Entre los 16 y 17 años Que creció como 20 centímetros Y bueno Creo que ahí Salió a relucir más La garra Y el temperamento Y el juego Que tenía él Más tarde logró quedar en Quilmes Pero no había lugar en la pensión Y debió retornar Le siguieron varios rechazos más River Argentinos Y Tigre Sí En total Seis clubes La opción de abandonar el sueño Había empezado a gestarse En su cabeza hace rato Cuando tenía 17 años Que fue a Tigre La verdad es que lo rechazaron Sobre todo Cuando se fue a probar a Tigre Porque no tenía donde quedarse Me contó que Que durmió en una plaza Dice No, no No gaste más plata Mami Ya está Ya Ya está No, no Hijo No Después vino Vino bajoneado Entonces le digo yo No hijo Tenés que seguir Tenés que seguir Alguna vez Vas a quedar Llegar a jugar en primera Parecía una utopía Pasaron cuatro años De frustraciones En los que su madre Y su abuela Leonor Insistieron y ayudaron Para que no dé Por finalizado su anelo Persevera y triunfarás Era su lema Diciembre de 2007 Se cumplía el ciclo De Ruret en Don Bosco Y tras su fiesta De despedida El entrenador Presagiaba su futuro Yo creo que si hacemos Una puerta Entre todos los chicos Que están acá Y decimos ¿Cuál es el que tiene Futuro? ¿Verdad al fútbol? 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 Lo dejan en el cable Y creo que los que están Los que están Los que están Los que están Mirando allá En el centro Y pulidos Y todos los que han montado En el fútbol Y todos los que han montado Y son los que van a trabajar Y le vamos a dar La mano para que En el fútbol A pesar de que había Muchos jugadores Que jugaban Que se destacaban En distintas posiciones Fue él A quien le dijeron Que tenía posibilidades De irse Y creo que lo demostró Muy bien Tres meses después El viento zapalino Se llevó ese mensaje Hacia el barrio porteño De caballito Sus palabras Comenzaban a transformarse En realidad Un amigo Que vive en Buenos Aires Que se llama Juan Carlos Gambero Me dice Tengo un amigo en ferro Así que si hay algún chico Podemos probarlo Hay muchas posibilidades Lo subimos al colectivo Y fue Juan Carlos lo esperó Lo llevó a entrenamiento Y después lo tuvo En su casa Tres días Y fue a esa prueba De ferro Y anduvo Muy bien En la prueba Y quedó Y bueno Fue una alegría Porque me llamó Para decirme Que se había quedado Y bueno Y ahí arrancó Su camino en ferro Fue una emoción Era su sueño Era Era lo que yo Lo que yo anhelaba Para mi hijo Quería cumplirle Su sueño Cuando él me dice Todo Que había Pasado las pruebas Pero que no había Lugar en la Pensión de ferro Lo hablo con Dani Que inmediatamente Me dice Si yo colaboro Y Claudio Es un médico Que también dirigió Equipos acá En Zapala En la época nuestra Y él siempre me decía Al que le voy a dar Una mano Si llega a tener La chance Es al huevo Entonces lo fui a ver Y Claudio también Y bueno Y nos pusimos de acuerdo Los tres Y hablamos con Sal Y le dijimos Que bueno La pensión Nos hacíamos cargo Con nosotros La falta de lugar En la pensión Esta vez no iba a ser Un escollo Claudio Joselovsky Daniel Mellado Y el propio Gabriel Le consiguieron Una pieza en floresta Sin embargo La ciudad de la furia Lejos estuvo De darle Una bienvenida agradable Como todos los que somos Del interior Le costó mucho Aclimatarse No era fácil para él 17 años Imagínate Un chico muy Muy callado Muy humilde Nosotros le juntábamos Las monedas Para Para que pudiera Viajar en tren Así que Se tomaba el tren Y era Era peligroso Me acuerdo que le robaron La única campera Que tenía en el tren Le robaron Tres o cuatro veces Le robaron El momento más crítico Creo que fue Un día que llamó Sara A casa Porque Marcos Se iba a volver Porque le pusieron Una pistola en la cabeza Y le sacaron el celular Yo me voy Yo no doy más Y lloraba Y lloraba Y también Los de la pensión Los contenían Yo llamé a la pensión Hablé con el dueño De la pensión Me dio con él Y estuvimos como media hora Hablando Yo hablaba Y él lloraba Y bueno Y tanto hablar Creo que Dio fruto Y se quedó Y siguió intentando Fue muy triste Sus primeros pasos Pero bueno Tratamos de hablar Mucho con él Para explicarle Que era la Él iba a triunfar Siempre y cuando Pudiera aguantar Todas estas cosas Malas que le venían pasando Hasta ahí La tormenta Parecía haber pasado Ferro tomó nota De este zurdo Que venía destacándose Era el momento De firmar su primer Contrato como profesional Pero algo lo impedía Marcos estaba mal asesorado Y fueron otra vez Sus seres queridos Quienes lo aconsejaron Para que continúe Por el rumbo correcto Con el fin De no ser malagradecido Con el club Que le había abierto Las puertas Si hijo Le dije yo Como no va a firmar Estuve hasta la una En la mañana Diciéndole no Firmar Le digo porque A que te mandé yo A ganar plata No te mandé Yo te mandé A cumplir tu sueño Yo necesito verte Por televisión A eso te mandé No te mandé A buscar plata Así que hasta que Lo convencí Después me dijo Si mamá Firmé mi primer contrato Me pagaron tanto Y bueno Viste hijo Yo te dije Estaba feliz Meses antes De cumplir los 20 José María Bianco Decide convocarlo Para viajar A Comodoro Rivadavia Lejos estaba De ser un día normal Asomaba su primer viaje En avión La noticia No tardó en llegar Marcos El huevito de Zapala Había ingresado En el segundo tiempo A jugar unos minutos Su debut en el Nacional B Ya era un hecho consumado Cuando me Cuando Aves Cuando Cuando mi hijo debutó Fue lo más grande Que me pasó la vida Es lo que él quería Es lo que No Fue algo muy grande La primera experiencia Fue el avión El avión Y La primera que viajaba En avión Y el corte pelo El corte Que allá lo raparon Lo dejaron Le hicieron una cresta Pero no Una experiencia Estaba muy contento De poder Debutar En la primera Eferta Y una alegría enorme Además Esa camiseta Que es la del debut La tengo yo Me la regaló a mi Y está bien guardada Al principio Jugó del lateral izquierdo Con el correr De los encuentros Se fue ganando el puesto Se convirtió en el capitán Y se ganó La número 10 El dorsal Que solía usar de chiquito La contra nuestra De Don Bosco Es Unión Y las camisetas Son amarillas y verdes Entonces cuando jugaban Con defensa y justicia Yo le decía Vos tenés que hacer cuenta Que estás jugando contra Unión Por el color de las camisetas Lo dirigía Medero y Marini Y ese día Le dieron un escarmiento Y lo dejaron en el banco Entró en el segundo tiempo Y la rompió Hice una jugada Que apiló como 4-5 Un golazo infernal Que la toca a él No lo hace el gol Pero toda la jugada de él Se viene a Cunha Va Cunha Va Cunha Va Cunha Cunha puede ser buena Cunha se metió Cunha Ese partido Fue determinante Para que Coca Le pusiera los ojos Y cuando fue a Racing Lo pidió 117 encuentros 5 goles Y 23 asistencias En sus espaldas Era el tiempo Del salto a la elite Del fútbol argentino Marcos comenzaba A cosechar Lo que había sembrado En su estreno La academia ganó Con un gol de él En la Copa Argentina Impresionante Me puse a llorar Septiembre de 2014 Boca Racing Una intensa lluvia Interrumpió el juego En la bombonera Que el local Ganaba 1 a 0 10 días más tarde El partido se reanudó Contra Boca El cinche Boca Y le dije No se te va a ocurrir hoy Jugar bien Nos dio vuelta el partido Nos dio vuelta el partido Pero viste La satisfacción De que Estaba respondiendo Como esperábamos acá En la fecha siguiente Anotó su primer doblete A Belgrano A tan solo 6 meses De su arriba Avellaneda Racing se consagraba campeón Después de 13 años De sequía En el plano personal Nació Mora Fruto de su relación Con Julia No por casualidad Lo eligió a Gabriel Ruret Como el padrino De su hija Marcos tocaba El cielo con las manos El tiempo marcaba La hora De la revancha Y fue una alegría enorme Porque aparte Racing hacía muchos años Que no salía campeón Este Creo que en la época De Mostaza Merlo Y Y acá hay mucha gente Que es hincha de Racing Y que te llamaban Y te saludaban O te felicitaban Y vos le decías Yo no tengo nada que ver Fue todo Todo redondo Fue Fue un año Espectacular Nació nuestra hija Se dio el pase a Racing Salieron campeones Y Creo que si vos le preguntás Al Marco El día de hoy Todavía no No cae Adentro de la cancha La estaba rompiendo Afuera Era el mismo de siempre Huevitos había transformado En huevo Pero jamás olvidó Sus orígenes Entendió que era el momento De agradecer A quienes lo habían Ayudado a crecer Tanto en su pueblo Como en Ferro La colaboración No solo era económica Estando en Buenos Aires Siempre los viene a ver A los chicos Estando en Racing Ha venido a almorzar Con los chicos Y ha ayudado a la cocinera A servir los platos Y siempre está Constantemente preguntando Qué necesitamos Para la pensión Mientras tanto Se creaba La Peña Neuquina De Racing Con su nombre No me lo esperaba No me lo imaginaba nunca La verdad El fútbol te da Te da muchas cosas lindas Y una de estas Es que te pongan Una afiliada de tu nombre La verdad que Me pone muy feliz Demasiadas emociones Juntas en muy poco tiempo A veces son peligrosas Marcos había descubierto Un nuevo mundo Y era importante Que afirme sus pies Sobre la tierra Por eso Los consejos Eran más que necesarios Decía Que tiene que mantener La humildad Para la mayoría De los chicos acá De Zapala O del interior Trato de De ponerlo Como ejemplo Tiene que ser un ejemplo Para los chicos Que de acá Y de todo Lo que lo miran Yo tengo un sobrino Que tiene 5 años Y que era el huevo a puña ¿Entendés? Porque era amigo de Messi Entonces Eso generan cosas Que antes acá no pasaban Días antes de cumplir 25 años Su teléfono sonó El llamado venía de AFA Era el patón Bausa La selección argentina Requería de su talento La verdad que fue algo Algo que yo También anhelaba También anhelaba Y bueno Y fue Fue algo muy grande Que me llegué a quedar sin voz Cuando él me estaba hablando Me quedé sin voz No le pude contestar más Y me decía Pero qué te pasa De que estás llorando No me salió mala voz Ante Colombia Por eliminatorias Ingresó en el segundo tiempo Por Di María Para su debut Con la camiseta argentina El de Racing El zurdo Marco Sacuña Se retiró El del tercer gol Di María Al igual que su debut En Ferro El resultado fue 3 a 0 El huevo se convertía En el primer jugador neuquino En vestir la celeste y blanca Que un neuquino Pueda representar a la selección Y es un orgullo muy grande Y a muchos Nos devolvió Las ganas de ver a la selección Quizás estábamos medio Viste Como si Ya no los quiero armar Perdimos con Chile Los tenemos tan cerca acá a Chile Que vienen a comer Y nos cargan El huevo nos devolvió Por lo menos A los que estamos acá Esas ganas de ver a la selección Uno de los nuestros Está con la camiseta De la selección argentina No es común que los patagónicos Estén en la selección argentina Ya en la era San Paoli Jugaría de titular Dos partidos de carácter de final En busca de la clasificación a Rusia Ante Perú en la bombonera Y con Ecuador En la altura de Quito A la altura Da la talla Para mí jugó muy bien Porque tiene un temperamento especial Y es un jugador Que en las malas Sale a relucir lo bueno de él Parecía que estaba jugando Con la camiseta de Don Bosco Con la de Ferro Con la de Racing Como de costumbre El llamado a su madre No se hizo esperar Sara estaba inmóvil Su hijo había sido partícipe De la clasificación de Argentina Al mundial Que a ninguno de los dos No salía la voz Porque yo le Yo le digo Qué grande Sos hijo Mirá donde estás hoy Y creo que Seguimos llorando Llegó Benjamín Su segundo hijo Se casó con Julia Aquella chica Que había conocido Cuando vivía En la pensión de Ferro Se despidió de la academia Significando una de las mejores ventas De la historia del club Y dejando jugosas estadísticas 109 encuentros 20 tantos Y 24 asistencias Era tiempo de partir a Portugal A codiarse con las estrellas No le costó adaptarse Al Sporting de Lisboa Si pudo en aquella cancha De la escuela 114 Cómo no hacerlo En el hermoso césped De un estadio europeo Está mucho más adaptado A Lisboa A lo que fue el comienzo Son otras edades también Pero está mucho más adaptado A Europa Que lo que fue Buenos Aires Está más maduro Y no sé si le costó tanto Según sus propios habitantes Hasta 2014 Zapala era conocida Por el caso Carrasco Aquel soldado asesinado En 1994 Mientras cumplía El servicio militar obligatorio Hoy Eso cambió Los turistas Que llegan al pueblo Preguntan por el huevo acuña Los chicos que juegan En las plazas Se los escucha decir La tiene el huevo acuña No hay dudas Es un tipo tranquilo De pocas palabras Pero habla a través De sus actos Y suele dejar Una huella imborrable Por donde pasa Marco supo soñar Sufrir Gambetear obstáculos Nunca dejó de trabajar E insistir Para transformar Su deseo en realidad Nunca mejor dicho eso Que todo sacrificio Tiene su recompensa El Marco se cumple Yo creo que Él encuentra su motivación En su pasado Es un pibe Que ha cumplido su sueño Y que ha luchado Por su sueño Nada le cayó de arriba El tipo fue Solo Y cumplió Con las metas Que se propuso Y yo creo que Va a llegar un poco Más arriba Todavía La pelota Le devolvió Sus abrazos Que Marco Solía brindarle Desde chico El fútbol Le regaló Disputar un mundial Un tesoro inimaginable Rodeado de su gente De sus seres queridos Ellos también Van a estar en Rusia Junto a él Corriendo Saltando Trabando Tirándose al piso Acariciando el balón Ellos También van a llevar puesta La camiseta De la selección argentina Que se acuerde Del frío que pasó De las veces Que se torció el tobillo Jugando en la calle de piedra En el sacrificio Que hizo su mamá En el sacrificio De sus amigos Somos 35 mil Y seguramente Que treinta y pico De millones Que vamos a estar con vos Pero los zapalinos Estamos orgullosos Porque sos un claro ejemplo De sacrificio De humildad Y sobre todo De que cuando uno quiere Los sueños se cumplen Que la locura Fue buena A donde llegó Valió la pena No hace falta explicar Lo que significa El fútbol En la Argentina Este fenómeno popular Que muchas veces Hace que no Te importe otra cosa Zapala fue Recordada Durante más de 25 años Por el caso Carrasco Lamentablemente Hoy Los chicos Que viven en esa ciudad Como veíamos recién Toman como ilusión Y como referencia Todo lo que tiene que ver Con este señor Un chico Que soñaba En esa cancha de piedras Con un entrenador Al que le decían Cubilla Igual A Luis Lo veíamos recién Al ex jugador De River Entrenador de Olimpia Campeón de América Bueno Marcos Acuña Es uno de los sueños Que tiene la selección argentina Él cumplió Mucho de los suyos Ojalá Que en este caso Cumpla Lo de todos nosotros Los argentinos Que queremos ver A nuestra selección En lo más alto Linda historia No No es la única Ni la última Porque tendremos más repasos De lo que son Nuestros futbolistas En esta lista de 23 Convocada por Jorge Sampaoli En el Mundial de Rusia Gracias por habernos acompañado Y nos reencontramos En cualquier momento Música 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 Música